Buen día, buen día a toda la gente del piso y a toda la audiencia. ¿Cómo está, concejal? Le agradecemos mucho por este tiempo en la mañana. Bueno, si nos puede comentar un poco, como titularmente de la comisión, qué es lo que se charló ayer y, bueno, principalmente lo que es este dictamen ya del incremento de la tarifa de taxis. Sí, bueno, ayer fue una reunión de la Comisión de Hacienda donde se trataron temas diversos, diferentes proyectos de algunos concejales, algunos pedidos de unos vecinos y también se trató lo que es el tema, en realidad se logró dar resolución al tema planteado por los representantes de las asociaciones que nuclean a los móviles del Sutrapa, a los choferes del Sutrapa, que más conocido como Taxi en San Miguel de Tucumán, donde, bueno, se vienen teniendo conversaciones ya hace un tiempo, ya hace más de un mes, mes y medio, que ellos presentaron un pedido de aumento de la tarifa, pues justo en ese momento donde se dio casi el 50%, teníamos un 50%, 55% de inflación acumulada en los dos primeros meses del año, y bueno, se fue conversando, se fue hablando, se fue logrando diferentes consensos, porque en un principio para el Consejo Deliberante la solicitud de los taxistas no estaba dentro de las posibilidades, llegaron pidiendo un monto que se iguale más o menos a lo que era la inflación acumulada anual, cerca de 160-180%, 160-180% en ese momento. Así que, bueno, se fue conversando, se fue viendo los diferentes problemas que están teniendo, y bueno, se ha acordado en que la tarifa queda con un 85% de aumento aproximadamente, llevando la tarifa, la bajada de bandera a 600 pesos, y la ficha que era 100 metros, 60 pesos. Ahora, concejal, esto, bueno, debe pasar obviamente a lo que es el recinto, digo, en el diálogo que tienen con los demás concejales, ¿hay un acuerdo, una mirada positiva a los demás concejales hacia lo que es este dictamen? La verdad es que en la comisión están representados la mayoría de los bloques que conforman el Consejo en su conjunto, o sea, excedenos del Consejo. Sí. Yo creo que no habría problema, es creo que bastante entendible un aumento de una tarifa del 80% cuando cotidianamente estamos viviendo un aumento que por ahí en los últimos tres meses fueron superiores en todo sentido. Yo la verdad es que no entiendo los índices de medición que están tomando hoy, pero que me digan a mí que desde el mes pasado, este mes, hubo un 10% de inflación, cuando uno va al super y ve un 70, 80, 90% de aumento en los productos, es medio raro. Pero creo que es entendible el pedido de los taxistas, de hecho eso es lo que se analizó en base a la realidad que está viviendo nuestro país y sobre todo en insumos que son bastantes, o son esenciales en la actividad del transporte en taxi, como lo es el combustible que está aumentando, aumentó hace menos de 10 días y está aumentando este fin de semana nuevamente, y dicen que va a seguir aumentando. Así que, bueno, lamentablemente esta es la situación en la que vivimos nuestro país, donde todos los aumentos se vienen dando día a día, y bueno, el sector del taxista no es una excepción. ¿Tienen fecha de cuándo esto podría tratarse ya en el recinto? Se está hablando en el Consejo Deliberante de una excepción que posiblemente sea el jueves que viene, el jueves 4, y me imagino que si no es el jueves 4, será la semana siguiente, porque bueno, hay muchos temas en el Consejo Deliberante que necesita ser resuelto, no solamente que tienen que ver con el tema este de los servicios, sino con muchas situaciones de índole administrativo, también del municipio, que necesitan, por ejemplo, los vecinos para terminar sus obras, o para hacer finalizaciones de obras, o cosas por el estilo. Hay muchos temas para tratar en lo que es el Consejo Deliberante, más allá de que este, por ejemplo, el aumento de los taxis sea uno de los más resonantes, pero próximamente habrá una sesión, será la semana que viene o la otra. Bien. La última, concejal. La situación de las plataformas de Uber y demás, ¿eso lo han planteado los taxistas cuando han podido charlar con los concejales? Y si es que tienen alguna mirada, algún panorama o algún programa a plantear de acá en adelante en ese sentido, que es un pedido que vienen teniendo los taxistas. Y la verdad es que lo primero que hay que aclararle a la gente, que uno sabe y entiende que muchas veces por la situación en la que vivimos están aflorando este tipo de transporte, hay que aclararle a la gente que es un transporte ilegal, que no está bien que se consuman medios de transporte ilegal en las ciudades, además no está bien que se actúe fuera de la ley en ningún tipo de sentido en la vida. Si es una discusión, es una discusión que se tiene hace años en el Consejo Deliberante, yo fui concejal en el periodo 2015-2019, y en ese momento ya se planteaba la preocupación de eso. En ese momento el Consejo había trabajado y había logrado dar cierta ventaja para el funcionamiento de una aplicación de origen tucumano que era muy similar a lo que es este tipo de aplicaciones como Uber, Diddy, Cabify y diferentes que hay. Sí. La verdad es que después fue avanzando todo, tuvimos la situación de la pandemia, se dio un exceso de confianza en la gente en el uso de lo que son las tecnologías, lo vemos en el aumento y el crecimiento de las billeteras virtuales, de las aplicaciones como Pedidos Ya, Globo y ese tipo de servicios, y bueno, la gente se acostumbró también a este tipo de aplicación, que nacieron con un espíritu que, si todos lo recordamos, es el mismo espíritu, por ejemplo, con el que nació hace mucho tiempo el servicio de remis. Sí. Un servicio puerta a puerta, que era un servicio premium, que era un servicio más barato. Todos sabemos cómo terminó el sistema de los remis, desmadrados, sin control, con gente usando esos móviles para cometer delitos, con la triste historia y triste fin de lo que fue la situación de Paulina Levos en su momento. Y bueno, su trata nació por eso, por la necesidad y el pedido de la sociedad de terminar con ese tipo de servicios a los que no se podía controlar. Si nosotros creo que permitimos el uso de las aplicaciones sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de control, creo que vamos a volver a una época en la que no las pasamos bien nosotros los tucumanos. Y vuelvo a repetir y vuelvo a recordar, la existencia del Sotraco fue un pedido de la sociedad para la eliminación de un sistema que el municipio o el Estado no podía controlar. El sistema de aplicaciones, si no se cuida, va a terminar siendo este. Bueno, vamos a estar atentos. La verdad que es un tema de larga data, como bien dice, y que se viene charlando mucho. Concejal, le agradecemos mucho por este tiempo para el EB-12. Muchas gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesito. Que tenga buen día. El concejal, allí que nos hablaba, presidente de lo que es la Comisión de Transporte, que ha dado el visto bueno para la tarifa de taxis, el concejal José María Franco. Recuerden, 600 pesos la baja de bandera, 60 pesos la ficha. Esto se trataría, si no es el jueves de la semana que viene, la semana siguiente, y tendría el visto bueno ya para probarse.